Trae en los bolsillos tanta soledad Desde que te fuiste no me queda más Que una foto gris y un triste sentimiento Lo que más lastima es tanta confusión En cada resquicio de mi corazón Cómo hacerte un lado de mis pensamientos Por ti, por ti, por ti He dejado todo sin mirar atrás Aposté en la vida y me dejé ganar Te extraño Porque vive en mí tus recuerdos Te olvido A cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido Te amo de nuevo Te extraño Porque vive en mí tus recuerdos Te olvido A cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido Te amo de nuevo Un día Como te extraño Socios del ritmo He perdido todo hasta la identidad Y si lo pidieras más podría dar Es que cuando se ama nada es demasiado Por ti, por ti, por ti, por ti Me enseñaste el límite de la pasión Y no me enseñaste a decir adiós He aprendido ahora que te has marchado Por ti, por ti, por ti He dejado todo sin mirar atrás Apose en la vida y me dejé ganar Te extraño Porque vive en mí tus recuerdos Te olvido A cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido Te amo de nuevo Te extraño Porque vive en mí tus recuerdos Te olvido A cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido Te amo de nuevo Porque vive en mí tus recuerdos Te olvido A cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido Te amo de nuevo Te extraño Porque vive en mí tus recuerdos Te olvido A cada minuto lo intento Te amo Es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido Te amo de nuevo No sé No sé por qué te extraño No, no sé, no sé No sé por qué te olvido No sé por qué te amo tanto Te amo tanto Es que ya no tengo remedio Te extraño, te olvido Te amo de nuevo